Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TFG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. A sacar Omegamon. A sacar Omegamon. ¿Sabes qué te digo? Que a pesar de que me gustaría sacar otra secreta, o sea, otra secreta, otro alternativo de Omegamon, prefiero muy seriamente el Omegamon normal y así coleccionar un poquito más. ¡Y ojo, Tronso! ¡Muchas gracias por esta raid, guapetón! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Vamos a GACHEAR IRL! Tronso, quiero que estés un día conmigo GACHEANDO IRL. Porque con la suerte que tienes tú, tú me abres un sobre de estos y me sacas cuatro secretas. Muchas gracias, Tronso, de verdad. ¡Hostia! Vale, está muy bien. Muchas gracias, Tronso, de verdad. Muchísimas gracias por esa pedazo de raid. I love you so much. Pido perdón por la hostia de la cámara. No va a volver a ocurrir. No, 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 ya lo estás haciendo. Digo, compárteme pantalla que lo veo contestado. Sí, sí, te estoy compartiendo pantalla, te estoy compartiendo pantalla. Y aparte, estoy retrasado. O sea, joder, dos por uno, jodido. Mirad el lado bueno. La he liado antes de empezar a abrir. Vamos a ir despacito, ¿vale? Para no perdernos. Está un poco movida la cámara, pero esto está un poco así. En fin, Hammer, vamos allá. No quiero esperarme más. Tenemos los dos sobrecitos. De aquí tengo a Gabumón y a Metal Cedramón. Gabumón, por favor, que no salga uno de esos dos. Y que si sale alguno de esos dos, que se haga Gabumón. Por favor. Os lo pido, por favor. Así que vamos para allá. De lo que te queda, Puppet es lo mejor y a Gabumón lo más caro de lo que te queda. Lo más caro. Lo más caro. Es que el Agumón es simplemente un alternativo de lo que es el... La rara. La rara, ¿no? Sí, correcto. Que la rara no me salió ni una. Ni un Agumón de esos. Gabumón me salió uno, si no recuerdo mal. Y tal. Pero bueno, ya os digo. Gente, Hammer sí que tiene mucho más controlado el tema de los precios. Porque él sí que se está buscando para hacerse barajas y demás. Pero yo aún voy bastante, bastante perdido. Así que, de nuevo, nos va a ayudar bastante. Y le agradezco mucho que esté por aquí. Pues bueno, Hammer Juegos, yo ya me he spoileado. Así que... ¿Me has dicho cuál es la más cara, Hammer Juegos? Agumón. Mierda. Habría quedado súper épico, pero he quedado con el borde. ¡Uuuh! Sube la Hammer, voy. Le subo a Hammer, le subo a Hammer. Sube a Hammer. Voy. Muchas gracias por... Me hacían falta los cheers, lo había leído. Pero muchas, muchas gracias. Gracias por los cheers, guapetones. Pero bueno. Ya tenemos... Es que yo esto no lo sabía, gente. Ya sabéis que voy un poco... Voy un poco a ciegas. Que no, que lo había leído, lo había leído, lo había leído. Pero bueno. Bastante nice la primera promo. Y la otra me gustaría mucho el púpet. Sería muy bonito, el Hammer. Sí, el púpet de lo que te queda es lo mejor. Porque aparte de ser un púpet, es muy bonito. Pero te digo, lo más caro de lo que te queda... El más caro creo que es Gabumón, luego Gumón, púpet, Metal Sidramon y Machin Dramon. Por ahí estarán. ¿Cuántos DPs tenía púpet? He visto los DPs. ¿Once? ¿Qué creo? ¿Once? Tengo aquí TCC Player para ir diciéndote precios, eh. Tiene 11. Creo que sí. ¿Vas a dar asco? Creo que sí. No voy a mirar, ¿vale? Lo enseño antes. No voy a mirar. ¿Mis panas de Mystic Mini me henden a la JG de la TAM? Sí. ¿Qué me dice, Hammer? No. Bueno, a ver, va, 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 va. Va, eh... Es una súper rara, tío. Sí, y encima es negra. Que ya lo he dicho muchas veces, lo que son los mazos negros son los que a mí me atraen. Sé que son, por así decir, los peores, pero de igual manera yo lo agradezco bastante. Que me salgan cartas negras yo lo agradezco bastante. Y lo que es lo importante, por lo menos no se ha repetido. Bastante contento. ¿Quieres que te vaya diciendo precios? Si quieres, pa'lante. Adelante. Sí, sí, sí. Esto es TCG Player, ¿eh? Pero a la gente que se lo pregunte y que vea el vídeo luego en YouTube, es TCG Player. Sí, aún no ha salido el marco. Pues mira, ha cambiado, mira. Ahora mismo está 405 el Agumon. Me marca aquí. Y luego el Puppet son 8,95. El Machin Dramon, 5,85. El Metal Cidramon, 3,50. Nada, nada, nada. Ha salido bien. Ha salido bien. Muchas gracias por la raíz. En el centro tengo un Agumon nivel 20 con un Seadramon, un Debimon, un nivel 30. Machin Dramon nivel 30 va fuera. Broma, suerte con el unboxing padre. Muchas gracias, Jan, por esos chicos. Voy a enfundarlos, gente. Os pido perdón por tardar. Enseguida empezamos, no os preocupéis. Pero ya os lo digo, que esto se tiene que cuidar, de verdad. Y os recomiendo lo mismo. No compréis. Por favor, os lo pido. Dios, qué bonito es el Agumon. Me cago en mi puta madre. Mamá, perdón. Muy bonito, ¿eh? También. Yo, ya te digo. Yo por no molestarte al vídeo no hablo. Pero el Agumon es una puta precisidad. Y el Agumon igual. Habla lo que quieras. ¿Estás aquí? Me gusta más el Agumon, pero el Agumon también es precioso. O sea, el Agumon lo bueno que tiene es que es muy top, ¿no? Lo que es la carta en sí. Pero... El Agumon también, ¿eh? El Agumon me suena que también se jugaba. Muchas gracias por los chips, gente. De verdad, lo agradezco muchísimo. La putada es el Machin Dramon que podía haber sido un Puppet y dices, oh, mamá. A ver, habría sido muy bonito. Pero bueno, ya te digo. Machin Dramon, una carta negra. Que, de nuevo, quiero jugar el set negro. Quiero jugar las cartas negras. Así que bastante contento. Voy a apartarme por aquí las cartitas raras. El resto las sigue colocando, pues no sé por dónde, la verdad. Porque tengo esto hecho una puta mierda. Pero bueno, vamos a ir con cuidado. En fin, Jaber Juegos. Empieza lo bueno. Empieza el festival de los... Que, por cierto, he estado revisando antes de que vinieses lo que es la colección. Y me he dado cuenta de que... ¿Omegamon SSR? Sí. O sea, ¿me pueden salir 20 Omegamon en la misma caja? No. Son 7 SRs con rey cerrado, de los cuales no pueden ser repetidas. Como mucho te puede salir un Omegamon normal y un alternativo. Pero no te pueden salir repetidas. Yo pensaba que sí. Joder, muy restrictivo, ¿eh? Muy restrictivo eso. No me gusta. Depende. Si quieres hacer la colección, lo agradeces. Sí, también es verdad. Porque si te salen 7 cartas iguales y quieres hacer la colección, a lo mejor te te das un kilo en la rodilla. Que me salgan 7 Omegamon está de locos. Pero que me salgan 7, yo qué sé. ¿Cuál es la carta a ser? No sé. Bueno, tampoco... Hércules Cabuterimon. Hércules Cabuterimon, creo que es. Oye, pues Hércules Cabuterimon en su momento no me salió. Pero bueno, hacemos lo que viene a ser la ejercición de colocar esto. Que esto también es muy bonito. Esto es algo que siempre había visto en lo que son las aperturas de cartas. Que es muy bonito abrir la caja y colocarlo tú. Esto normalmente lo haces el de la tienda. Pero bueno, el Tamer. Kari. Kari. ¿No está mal? Bien. Esto está bien para jugar Shagireimon, ¿verdad? Correcto. Está bastante bien. ¡13 pavos! Bien. El segundo, bueno, de los terceros creo más caros. Estaban Mimi, Tai, a lo mejor. Mimi, TK y creo que luego viene Kari. Y aquí tenemos lo que es la carta top box. Se llamaba esto, Kari. Yep. ¿Qué tenemos? Garurumon. Igual Garurumon que fue las que nos salieron en su momento. Con que salga cualquiera que no sean esas dos, soy feliz. Si tuviese que decir alguna, sería o Agumon o Greymon, la verdad. Las otras dos no me hacen tanta ilusión. Pero de igual manera, pues bueno, cualquiera de esas estarían... En general, mientras no sean Agumon, o sea, Greymon, coño, ¿sois subnormal? Garurumon y Gabumon, yo me voy feliz. De verdad. Pero la verdad es que no confío mucho yo hoy. También es que hay poquitas cartas, ¿eh? Huele a perro. Ojo. Han sido los mejores. Si te sale un Angemon, me lo mandas a la TAM. Primer aviso. Es que un asco este, Paolo. Let's go. Mira el Greymon, lee el Greymon. Cuando este Digimon tiene un Agumon, o sea, ha venido de evolucionado de un Agumon, ganas de Kurite Attack. De putos locos, ¿eh? De putos locos. 10 de 10, de nuevo. 20 el Agumon. ¡Ah, no! ¿Estáis bien? Es que sabía que esto iba a pasar otra vez. Yo sabía que esto iba a pasar otra vez. 20 pavs el Agumon, de mientras, y 5-10 el Grey. Oye, 20 pavs el Agumon. ¡Yep! ¡La madre que me parió! Mira el hereditario del Agumon. A ver. Cuando este Digimon tiene un Greymon en su nombre, coge 2.000 DPs. Y con Greymon se refiere a no tener que ser Greymon, sino Greymon en el nombre. O sea, entiendo que WarGreymon, MetalGreymon, ShineGreymon, cualquiera... Bueno, si hay Greymon no puede ser, pero... Bleach también. Pero vamos, de nuevo, preciosa. Una auténtica preciosidad de carta. Bastante bonita. Y lo mismo con el Greymon. Pero que vienen en sets cerrados. O sea, si sale Agumon, sale Greymon, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. Importante saber eso. Yo es que el otro día me sentí un poco des... ¿Cómo decirlo? Súbela. Voy, 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 voy. Dame un segundito. El otro día me sentí un poquito... Twisted. Porque, claro, me salió Gargumon y me salió WarGargumon y fue como... Tío, no. Tío, no. Pero bueno. Hoy ha salido bastante, bastante mejor. Vale, ya está. ¿Te digo algo que te puede animar? ¿Te digo algo que te anima? Me han contado un pajarito porque no lo sé. Confirmado. Es un pajarito que no puedo decir. Pero en la 1.5 viene otro sobre como ese. Así que te puede salir el Tamer y el Vidramo. Oye, pues sería bastante bonito. Sería bastante, bastante bonito. ¿Te ha contado un pajarito, dices? Sí, sí, un pajarito. Vaya. Qué pajarito más guapo, ¿no? Sí, sí, sí. Bajísimo el pavo. Vale, gente. De nuevo, os pido perdón por los estos. Por mucho que haya mejorado lo que es la calidad de la apertura. No dejo de ser gilipollas y puedo pegarle hostias a la cámara. Va a ocurrir. Asumirlo. Supuestamente, presuntamente, los leaks de la 1.5. De nuevo, también el tema de abrir los sobres y demás. Sé que os da toque como lo hago, que os molesta, que lo hago todo mal. Pero pensad que soy, 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 soy nuevecito en esto. O sea, no, no, no estoy muy, no estoy muy al día, ¿vale? Tenemos aquí el abre fácil, pero lo uso básicamente porque no soy capaz de abrir lo normal. Me gustaría abrir lo normal, pero no soy capaz, os lo prometo. En fin. Claro. Vamos allá. Vamos al lío. Empezamos. Primer sobre, gente. Cuanto antes saquemos las SRs, antes sacamos a los Megamon. Vale. Intentaré, creo que me acordaré, si veo alguna carta que no tuviese ya, sabré cuáles. O sea, creo que me daré cuenta de cuáles, ¿vale? Huevecito, está bien. De Vibon, perfecto. Y Mad, como rara. Y Cacobon, vale, perfecto. Estas ya las tenía absolutamente todas, creo que no hay ninguna nueva. Pero en general, bien. Lo que son los Tams y demás, pues siempre vienen bien. Y los huevitos también. Mad, creo que se juegan dos en moraos, así que si ya los tienes, pues Palante ya tienes los moraos. Genial, genial. Vale. Vamos con el segundo. Apartamos lo que es la carta extra, quitamos el sobrecito y vamos allá. El huevito de los negros, maravilloso. Vestiamon, muy top. Carta bastante top. Wardromon. Forbidden temptation. Vale. Yo quiero mandar un saludo. Quiero saludar. Hammer Jumper. Yo quiero mandar un saludo a Out of Contest por el huevito de los negros. No, sobra. Bueno, está bien, está bien. A ver. Puppetmon. Ya es el tercero que me sale. Esta carta es top tier. De hecho, en algún momento es lo que hemos hablado más de alguna ocasión. Hammer y yo nos jugamos muchas partidas a esto y es como, en algún momento tienen que limitar el uso de esta carta. O sea, no hay ningún tipo de sentido en el hecho de que esta carta esté tan absolutamente rota. Voy a quitar eso de fondo para que enfoque bien a la cámara. A la carta, perdón. Que imagino que como estará esto de fondo también tirará como del enfoque para allá. Pero muy bonito. Muy bonito Puppetmon. De verdad, esta carta es de auténticos locos. De auténticos putos locos. Así que maravilloso. Me la voy a apartar porque esto hay que enfundarlo bien un poquito más adelante. Pero bueno, lo dicho. Voy a quitar la caja de ahí que como tal está enfocándolo a la cámara. A ver si. Acércate en la carta y luego la alejas un pelín. Acercala bien para que le enfoque. Le sube, le sube. Le enfoca bien y ahora ves llevándote la para atrás. Ahí poco a poco. Ahí poco a poco. Y ahí más o menos. ¿Is this man an expert? Ahora está desenfocado, pero bueno, poco a poco. Sí, a ver. Las cámaras hay que reconocer que no son muy allá. De hecho, me recomendaste utilizar el móvil y acabaré utilizando el móvil. Porque el móvil se ve de locos. Pero claro. Y puedes poner flash. Para algo tengo las cámaras. Que también hay que utilizarlas. Que las tengo aquí y digo, voy a usar el móvil. Puppet 3.10 dólares. Maravilloso. Maravillísimo para la buena que es. De Puppet lo tienen que nerfear. O sea, lo tienen que nerfear. El tema del uso. La carta no, pero lo tienen que nerfear en algún momento. En fin. Vamos allá. Okuamon. Spinal Sword. Digitavamon. El huevito. Andromon maravilloso. Y quito los trozos también de los tobres. Perdón. Pido perdón. Agumon expert. Magna Dramon. Perfecto. Ya llevo tres de estos. Hay Andromon. Tomon. Vienen las raras. Kari. Perfecto. Y Yocomon. Vale. Perfecto. Buen huevito. Buen huevito. Porque los otros huevitos rojos que me faltan son los que salen en el propio starter deck. Que lo tenemos que abrir en algún momento. Que ya lo he dicho gente. Si por lo que sea. Pues yo que sé. A lo mejor durante el directo de hoy hay cinco suscripciones. Abrimos uno de los starters. ¿Vale? Si no. Pues bueno. Vamos a intentar reaccionarlos. Para que tampoco lo hagamos absolutamente todo en un solo directo. Que me lo ha dicho también Hammer. Y tiene razón. También me lo han dicho mis colegas. El Yocomon. El Yocomon es el mejor huevo rojo hasta 1.5. Que luego viene la pre-evolución del Gilmon. Que creo que es GGmon o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Pero es precioso. Está guapo. Y el Akari se juega con el Sain. Así que GG. Maravilloso. Vale. Creo que aquí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Saber Jamber. Uy, 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 uy. Voy filtrando en TzG Player. Por aquí vienen cosas. Voy poniendo secretario. Va a tardar menos. Es que esto es lo que mola. De abrir las cajas completas. Porque sabes que sí o sí. Una de las cartas gordas. Una de las cartas gordas vas a ver. Y eso mola mucho. Eso mola muchísimo. Su Kaimon, Metal Etemon. Me parece perfecto. O sea, es tan... Es tan homoerótico. Es que me parece increíble. De verdad. Lo prometo. Miradlo. Disfrutad de esta maravilla. Es que míralo. Ahí en el ring de boxeo. Luciendo abdominales. De locos. De auténticos locos. Uy, 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 uy. Vale. Mega Dramon. Oh, vale. Es de la Zanjemon. Carta de locos. Cupi. Ah. Oh. Vale, 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 vale. La primera SR que hemos abierto. Millennium Mon, de nuevo, es la única mega que hay. Ultimate, perdón. Es la única ultimate aparte de Omega Mon que hay dentro del set, puede ser. Como level 7 como tal. Level 7, sí. Porque ultimate debería... Correcto. Es el único level 7 que, por si no lo sabéis, para los que no juguéis, es como la rareza de la carta, por así decir. Es la última cadena evolutiva que hay actualmente. Y la verdad es que muy top. De nuevo, carta negra. Es que a mí eso me hace feliz. Carta negra me hace feliz. Que de hecho puede jugarse tanto en negro como en morado. Blanca, blanca. Blanca. Ah, vale. Es verdad que las megas son blancas. Las megas como vienen de dos, son blancas. Los level 7 megas son casi todo. Correcto. Me entendéis. Las últimas vienen de dos elementos. 32 pavos. Empezamos bien, eh, Jame. ¿Se pueden pasar enlaces en tu chat? Sí, sí, sí. Adelante. Pues paso 3CG Player para que la gente lo vaya mirando ahí también, si quieres. Ahí es la tienda que creo que es la única que tiene precios. Porque luego hay algunos precios, pero están mal como tal. Pero bueno. De momento falta esperar a que se abra oficialmente el car market. Que creemos que no tardará mucho tampoco. No creo. Yo les pregunté, les envié un mensaje y me dijeron que lo estaban estudiando. Así que no creo. Si la perga es un perito más, se ve perfecto ahí. Ah, sí. Ahí, ahí. Sí, sí, perfecto. No lo hagas. Vale. No, Memón. Muchas gracias por la RAI, Raulito. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Estamos abriendo una cajita completa de booster box de Digimon. Y creo aquí, Hammer Jamber, que se viene otra, eh. Lo noto. Lo siento. Flower Cannon, acuérdate que también está... Es la alternativa, eh. Estaría genial. Párete. Y Mom, se ha conocido con Twitch. ¡Frame, Mom! Muchas, muchas, muchas gracias, bro. Te lo agradezco muchísimo. Aquí está, aquí está, aquí está. Menor que tres. Vale, otro más. Perfecto. Por si acaso no tenía los tres, pero juraría que sí. Los dos, perdón. Pero juraría que ya lo tenía. Así que vamos con... Vale. Segundo será Pimón. No era lo que buscábamos. Pero, oye, otra SR. No importa. Lo importante realmente es que entre una de las SRs salga el Omega Mon. Es que eso es lo importante. ¿Tú has sabido algún Omega Mon? A ver. Normal, SR. Sí. Sí. Uno. A mí es que me gustaría sacar uno, eh. Pero bueno, será Pimón. Carta muy bonita, sobre todo. No sé hasta qué punto es jugable. O se juega mucho. Pero ya os lo dije, ya os lo expliqué el otro día. Y tenéis también el vídeo de YouTube. En el que os explico más o menos cómo funcionan los arquetipos, ¿no? Rojo se basa en daño, en bichos muy gordos. Luego azul se basa en... En desdí y evolucionar y ese tipo de cosas. O desdí y evolucionar. No, eso en negro. Son negros. Negro era bloqueadores y no sé qué. El morado se basaba en toque mortal. Que es una mecánica que yo que sé, por lo que sea. Los que habéis jugado a Hearthstone. Los que habéis jugado a Hearthstone. El veneno. Ahí, acércalo a un pelín. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, es que si lo controlo se ve de locos. Tengo que hacer lo que me dijiste el otro día. De ponerme la marquita. Pero así se ve de auténticos locos. Pero bueno. Se afirmó en el problema que ahora Amarillo se juega con... Es un arquetipo que es a base de recuperarte vidas, de control y matarte casi de aburrimiento y quitar con el... Con el Slash and Jevon que te has sacado antes. Pero nada, es que ahora Amarillo no se juega. Amarillo se juega con Saint Grimont. En 1.5. Me ha acabado de limón. Bastante contento. Vale, Tai. Genial. Y... Skull de limón, ¿vale? Muy bueno. Es el segundo que tengo. O sea que genial. Skull de limón. Muy bueno, muy bueno. Mata blockers. Que creo que es de las pocas cartas que hacen eso. Así que GG. Serafimón son 10 pavos. Joder. Es que ahora mismo las cartas están todas carillas. Imagino que porque el producto está, en cierto modo, muy limitado. Hay muy poquito ahora mismo. ¿Tú crees que bajarán los precios? Sí. A ver, van a bajar porque la mayoría de cartas, como ya te digo, no se juegan. Lo que como hay poco stock, pues entonces hay pocas cartas y el precio sube. Pero Serafimón no cuesta 10 pavos, yo creo. Que no se juega casi. A ver, es que volvemos a lo que hemos hablado muchas veces, que a lo mejor también es el valor, ya no de jugarlo, sino el valor sentimental de que es un puto Serafimón, ¿sabes? Que no hay car market al final. Entonces, no hay un punto... Si tienes que comprar, se ha comprado por TCG Player, que están los precios carísimos y están infladísimos. Los precios que yo estoy diciendo ahora que son de TCG Player, están carísimos. Bajarán, bajarán seguro. Las cartas bajarán seguro. Pensad que estas cajas tienen un precio de 78 solo en Mystic Mind Shop, de verdad. Es que, lo sigo diciendo, no es por la promo. Lo digo porque es verdad, no he visto una caja tan barata en mi puta vida. Y he mirado un montón de tiendas, os lo prometo. He mirado un montón de tiendas, así que si queréis comprar vuestras cajas en Mystic Mind Shop con el código Gachavales, encima os sacáis un descuento y... ¡Oh, mami! Sacada. Esta carta es posiblemente la más toca huevos del juego. Esta carta es la más toca huevos de todo el juego. Es una rara y obviamente es rara. Vale, y un tamer. Genial. Es relativamente fácil que salga, pero al mismo tiempo, oye, hasta que ocurre... ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Esa caja cuesta 78 pavos. En Mystic Mind Shop, insisto, en otros sitios las he visto por 100. Por 90, por 100, por 110, he llegado a ver... 130 están ahora subiendo. La madre que me parió. E insisto, Mystic Mind Shop mantiene los precios como están, que son... Chicos locos. Así que si queréis comprar, código Gachavales, encima os sale más baratito, y nos ayudáis tanto al Hammer Jammer como a mí. Haz una cosa, bro. Ponte las fundas que son opacas y las vas enfundando al menos con eso, porque con esas son más rápidas y no las dejas ahí sin enfundar. Pero, claro, el Flower Cannon sí que deberían fundar, no sé. Claro, es que son 15 pavos. Es que el Flower Cannon sí que se deberían fundar. Luego va a ser un tostón tener que ir poco a poco desenfundando, enfundando y volviendo a fundar, pero oye, es que son 15 pavos. Las súper raras al menos, o Flower Cannon y cosas así. Sí, 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 y ciertas cartas... El Skull Raymond también lo voy a fundar. El Skull Raymond tampoco vale 80 céntimos, tampoco... Claro, pues entonces le dan por culo a Skull Raymond. Ponemos un precio mínimo, 5 pavos mínimo. 5 pavos se fundan. No vale ni la funda, loco. 5 pavos se fundan, pero bueno, ya os digo, gente, Flower Cannon, esta es una carta bastante común, bueno, a ver, bastante común, es rara, es una carta rara y es que es muy buena. Es posiblemente de las cartas más toca huevos de todo el juego, porque lo que hace es girar a los Digimon enemigos y eso es muy bestia. Girar hace que no puedan atacar, girar hace que les puedas atacar tú y es muy tonto. Y si salta lo que dice Hammer Juegos en la Security, que es algo también, una mecánica del juego que os explique en el vídeo, y que Hammer también ahora explico en muchas ocasiones, cuando te quitan una vida, la vida son las Security, y si hay alguna carta de estas, que tiene Security y Skill, o Security no sé qué, pues básicamente se puede, se puede, ojo, Hammer Juegos, se ha visto un brillito, ¿eh? ¡Oh! Vale, Mejiemon, de nuevo, esta carta me viene muy, pero que muy bien, esta carta es muy top, esta carta es muy, 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 muy buena. Vale, gente, se viene, se viene gritito, ¿eh? Inmon también, ¿no? Tiranomon, Armadillomon. Que está también bastante guay. Gabumon. Ay, 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 chicos. Debimmon, perfecto, de verdad, me hacen muy feliz las cartas de mi Debimmon. Como rara, Herrons Faster, y como súper rara, ¡pum! ¡Oh, man! Este es el alto alternativo, me duele, me duele, me duele. ¿Cuánto vale? Está carísimo, loco. Está carísimo. Ahora te lo miro, el galánomon normal, ya son veintipico pavos, o sea, el alternativo, no sé cuánto vale. De auténticos locos, es que es precioso, es que es precioso, de verdad. ¡Qué puta preciosidad! ¿Qué se llama? ¿Casa o duque? Eh, galánomon. De locos. De auténticos locos. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro pavos. Que de nuevo, no las voy a vender, pero ahí están. Ahí están, ahí están. Yo creo que este no funda, ¿eh? No, sí, sí, este va a doble funda, ¿eh? Este va a doble funda. Nada más empezar. Doble fundita y pa' dentro. De nuevo, no compráis cajas si no compráis fundas. Si no compráis fundas, perdón. De verdad, no merece la pena comprar este tipo de cosas, que son caras, porque son caras. Para que luego se echen a perder. De verdad, comprar protección para este tipo de productos, que son muy bonitos y mola mucho conservarlos bien. Sobre todo conservarlos bien. Vale. Llevamos un alternativo. Falta o una secreta o otro alternativo. ¿Verdad, Pablo? Sí. Vale. Esas son las importantes, gente. Tenemos Galanmon, que sinceramente me gusta más la SR normal. Pero igualmente está bastante bien. Algo de profit ya. Yo creo que sí. Yo creo que ya hemos ganado más de lo que nos hemos gastado. Galanmon yo creo que se va a mantener, ¿eh? Porque se juega. Ahora mismo ahí está la baraja esta roja, que elimina poder y se juega. O sea, yo creo que se va a jugar. Lo más importante es siempre con protección chat. Y con el huevo este, el Digimon este, que no sé cómo se llama. La prevo del Gilmon, todavía más. Pues genial, genial. La verdad es que para mí los Digimon de Tamers, toda la cadena evolutiva de Gilmon, Drowmon, Galanmon, me pone cachondísimo. Y la verdad es que me hace mucha ilusión. Y sinceramente, no puedo esperar a que salgan cartas como las de Frontier. Lobomon, Agunimon, KaiserGreymon. Todo ese tipo de cartas les tengo muchas ganas y aún queda mucho para que salgan. Pero, pero vamos, me haría mucha, mucha ilusión que sacasen cuanto antes esos sets. Porque son mis mismos favoritos. Agunimon tiene alto alternativo. Pero Agunimon ya está. En BT4. Oh, mamá. Luego le he hecho un ojo. Hammer, te amo, bebé. Y AncienGreymon es secreta. Muchas gracias a todos por los Chips, gente. AncienGreymon secreta. Sí. AncienGreymon era la unión de Agunimon. No, eso era... El ancestro. No, no, es el ancestro. Vale, 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 vale. El que es como un águila con cuatro patas. Sí, vale, correcto. Es un grifo, creo, ¿no? Ah, vale. Que aquí en Europa, aquí en Occidente se llamaba BurningGreymon. No, no, no. Pero esa es la parte bestia de... Sí. Claro. El ancestro se divide en humano y bestia. BurningGreymon era la bestia. Vale, 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 vale. Es la intro que dice 10 guerreros legendarios, pues ese era un legendario. Otro Tamen. Perfecto. Genial. Y Patamón, que no me había salido ninguno, juraría. O sea que... Perfecto. Lo que vienen a ser los rookies también bastante bien. Luego este, mira, este también le voy a pegar una fundita. Los Tamen si son amarillos, bien. Los Tamen si son amarillos porque se juegan con SainGreymon creo que son 3-3-3 de cada uno. Así que cuando antes tengas 3 o 4 de amarillos, bien. Magnamón tiene que ser Dios. Ya, ya, ya. No, ahí, Magnamón. Ya, bra, ya. Y ahí estaré yo. Ahí estaré yo. Pero bueno, bastante nice. De nuevo, gente, Hammer, pasa tu canal por ahí por el chat, ¿no? Luego, luego. Tú dale a la apertura. Que me está ayudando aquí Hammer, sin tener por qué. Y coño, que este señor me ha metido en este mundillo y estoy gracias a él aquí. Así que, de nuevo, chequead sus Reds, que sabe muchísimo más que yo. Y sobre todo, también si os interesa el TCG de Dragon Ball Super, que le da mucha, mucha, mucha caña. Mira, Blocker. Vilemon. Este creo que ya tenía varias copias. Piximon. Greymon negro. Feliz. Feliz. Salen muchas amarillas, tío. No me gusta. Muchas amarillas. Wargarurmon. Creo que tenía solo uno. Perfecto. Godzumon. No tenía ninguno. O tenía uno solo. Infermon como rara. Y Cerberusmon, que solo tenía una también. Así que es genial. Que Cerberusmon también tiene un arte de auténticos locos. De auténticos locos. Madre mía, me estoy poniendo nervioso, gente. Me estoy poniendo muy, pero que muy nervioso. ¿Cuánto nos queda por abrir? La mitad, creo. ¿Llevas una y una? ¿Puede ser una súper rara solo? Llevo una súper rara. Una súper rara y la secreta. Es que aún queda lo gordo por llegar, ¿eh? Seis y una. Aún queda lo gordo por llegar. A ver, que se viene otro Megamon alternativo, eh. Ten cuidado ¿A cuánto toco? La espada, ¿no? A mí me tocó la espada A ver, no lo creo. Sinceramente sería quizá demasiado bonito Quizá demasiado bonito el Metal Greymon secreto. Es secreto, ¿no? Es que es Chinchun. Pero es el Metal Greymon con alternativo también, ¿no? Es secreto, pero es alternativo. Hay secreto y alternativo. Es el mismo Metal Greymon. Sí. Lo que con un arte, como antiguamente, con los cuadritos en plan digital. A ver, Leomón. Esta carta al cementerio ¿Por qué? Porque tiene el nombre de Leomón. Siempre. Al cementerio. Todas las cartas de Leomón tiene mecánicas. Debería, ¿eh? Hostia, y Belcemón después, ¿eh? Todas las cartas de Leomón debería tener mecánicas con el cementerio. Change my fucking mind. Vale, va. Está bien, a ver. Es la segunda que me sale ya. Sinceramente me duele un poco porque a pesar de que puede ser un mazo bastante interesante ya os he dicho que de momento el amarillo es posiblemente el arquetipo que menos me llama. Ya tengo dos de estas. No me molesta. Pero de igual manera, pues bueno. No deja de ser una carta bonita. No deja de ser una carta jugable. Que también es lo importante. Así que... Dos de cincuenta. Dos de cincuenta. Por si la quieres vender para pillarte algo negro. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Repetido. A ver, pero... Pero, ¿y si juego amarillo en algún momento? Uy, uy, uy. Puede ocurrir, puede ocurrir. Ya iremos viendo. Sí que es cierto que me gustaría a lo mejor completarme ciertos arquetipos que no... que no centrarme en absolutamente todos. Por lo menos centrarme en acabarme un mazo. Y luego ya... Luego ya... A lo mejor acabarme todos los demás. Pero por lo menos acabarme un mazo... Bien. No lo descarto, ¿eh? ¿Sabes? No lo descarto. Yo empecé como tú y te digo que... que cambiarás. De que irás a por un mazo en particular. Yo voy full colección una copia de cada y luego me hago un mazo. Pero las repetidas es que me sirven para costarme el mazo. Ya. Pero claro... Y si mi mazo pasa por llevar ese... Claro, es que tengo que elegir muy bien el mazo. Ahí está. Ese es el problema. Y más hasta ahora. Vamos a ver. Correcto. Que ahora mismo está la cosa un poco... Un poco limitadita, gente. Ahora mismo, insisto. Si queréis comprar están la mayoría de cosas en pre-reserva y en reservas porque hay poco stock. Pero de verdad... Mola. Ese es muy bueno, ¿eh? El Montsemon es muy bueno. Goblimon. También es muy bueno. Brillimón. Numemón. Caquitas. Me hace feliz. Voltmon. Que este tengo como 18. Vildramon. No lo tenía. No salió. No me salió el otro día. Así que feliz. No lo tenía. Que no te salgan... Que abras una caja entera y que no te salgan todas las comunes y poco comunes me molesta. Me molesta mucho. Pero bueno. Kimeramón. Genial. Genial. Muy top esta carta. También muy toca huevos. Camero Juegos también. Camero Juegos la conoce bien. Y Upamón. El mejor huevo azul. Genial. Genial, genial, genial. El Upamón es el mejor huevo azul hasta E1.5 que aparece el... La pre-evolución del Bemón. Es que no me acuerdo de las pre-evoluciones. Yo no me acuerdo. De mi Demimón. No. De mi Demimón. Ese es muy bueno porque creo que da Jamin o a los Digimon de Jamin. Cuando tienes un Digimon con Jamin robas o algo así. O sea, que es muy bueno. Pero el Upamón... El Upamón está bien. Lo que pasa es que ser rara pues hace que sea un poco más cara. Creo que vale como 4 pavos la carta esta. Ahora la miro. Para los que entendáis un poquito del juego el Jamin es una mecánica que tiene la cadena evolutiva de Behemón. Behemón, Ex-Behemón, Pildramón, Imperialdramón que hace que cuando atacas a las vidas del rival no sé si lo sabéis pero de nuevo os lo explico. Cuando tú atacas a las vidas del rival lo que haces es... Uh, he visto un brillito. Lo que haces es ver el... Hacer un combate con la carta a la que te estés enfrentando. Si esa carta te gana en poder tu carta también es destruida. Tú le rompes la vida pero esa carta también es destruida. ¿Qué es lo que pasa? Que el Jamin hace que si tú teniendo el nivel de poder que sea da igual, da totalmente igual no mueres contra la Securid. O sea, tú puedes tener un Digimon de 2.000 de poder que te enfrentas contra contra la Securid y tenga 12.000 da igual no se muere. Pero bueno, Javier se viene... Solo por Securid. Se vienen cositas. Por Opción. Solo por Opción. Si te sale una Trump o algo así o una Gaia Force Claro, claro. Obviamente las... Es contra una batalla contra un Digimon de Securid. Exacto. No muere en batalla pero contra una Opción sí que muere. Si ya te digo si le cae una Gaia Force y lo quieren matar lo matas. Por eso los starters a comprar. Sí, la verdad. La verdad es que sí. Meta el Raymon. Mira, Romón. ¡Cómo rara! ¡Pum! Me ha dolido. Me ha dolido. Me ha dolido. No te lo voy a mentir. Me ha dolido. Yo no veo nada aquí. Porque vamos acercándonos al punto en el que quedan poquitas SRs. ¿Cuántas quedan? ¿Llevas la cuenta, Javier? Creo que llevas tres. Te quedan cuatro. Cuatro SRs. Falta un. El alter alternativo que también es importante. O la Secret. Esperemos que no sea la Secret porque me gustan más los alters alternativos la verdad. Entonces nos quedan cuatro SRs. ¿Has dicho? Y una. Cuatro y una. Estoy tenso. Estoy tenso. Si estáis hablando de la figura de Klee yo también la quiero. Pilladme dos. Por favor. Date vayo. Muchas gracias por los polos. Gente, insisto. Si por lo que sea hay... De momento hay una suscripción. Si hay otras cuatro por poner algo abro también un starter que también... Que bueno. Que tal. También. De hecho los starters los tengo que abrir para poder jugar. Nueve a vos el Rosemont. Pero vamos. Esa es la típica que yo creo que va a bajar porque a mí me parece un poco chichún. A lo mejor de... Vamos. A ver. Me gusta la mecánica. Necesito un Lillimon, eh. No me ha salido ningún Lillimon. Y ahí le moviendo. En fin. Dimension Seasor. Gilmon. Genial. Maravilloso. Monodramon. Echaros un pelín para atrás. Te la estás cortando. Un pelín para atrás. Ahí. Perfecto. Gracias. Pesaría nocturna. Genial. Tenía dos. Hasta la tercera creo. Monomon. Ulisarimon. Genial. Esta creo que era rara. Tentomon. Metal Tiranomon. Y... Easy. ¿Vale? No sé hasta qué punto Easy es decente. Pero oye. Todos los tamers que puedan ir saliendo mejor que mejor. Creo que se jugaba a Mimi en verde. Voy a mirar los sobres que nos quedan. Porque quedan ya... No, no. Quedan, 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 quedan. Quedan. Estamos bien, gente. No os preocupéis. Quedan, quedan, quedan. Y el Metal Tirano te vale para los mazos de Tirano que es un mazo baratito y que sale. La cosa es que el problema que tengo ahora mismo con los tiranos es que no me ha salido ni un solo Rast Tiranomon. Estaría... Estaría guay. No se juega. No se juega Rast Tiranomon. No. Curioso. Pero bueno. Y tienen Jamil. Y tienen Jamil. Mamá. Pensaba que era solo una mecánica de X-Behmon. Se juega Garudamon. El Garudamon ese. Pues mira, Garudamon tampoco me ha salido ninguno. Haría bastante bien recibir alguno. Solo por coleccionar. Y ya me da igual lo que haga la carta en sí. Yo quiero una carta de cada tipo y luego ya me planteo en lo demás. Por lo menos coleccionar. Lo que dices tú. Hacer la colección. Meter una en el álbum. Que eso es bonito. David Ramon es muy bonito. Una de las cosas que más me gustan de este juego es que se han cuidado muchísimo en el apartado artístico. Me parece una maravilla. Luego te vas a ciertas cartas de otros juegos y es como tío. De verdad. Ya está bien. Otro huevito. Vale. Creo que este ya es el último TK que me faltaba. Ojito. Vale. Nueva. No la tenía. No la tenía. Leopard Mon. Otra es de Remax. No es la que buscaba. La verdad. Sin chulo. Correcto. Ahí está. Es que es de Leomón, ¿no? Entiendo que estos vienen de la cadena evolutiva de Leomón. No, pero si es que al final como en este juego lo que es único que te pide es que... Pero me refiero que viene de Leomón. Es que no lo sé. Es un caballero real pero no me acuerdo de quién viene ahora exactamente. Pero es que es un caballero real. Tiene Yamil, ¿eh? Este es un 4-0-9 para que te hagas la idea. Lástima, lástima. Pero bueno, no lo tenía, ¿eh? No lo tenía yo feliz. Sigo queriendo, por favor, el galanmón normal. De verdad. Por favor, te lo pido, cajita. Dame el galanmón normal. No pido nada. A ver, tampoco está tan mal porque cuando a DJ evolucionas te juegas un coste 4 gratis y luego todos los costes 4 o menos que tienes en campo ganan Yamil. O sea, si tienes un rookie rus y te juegas este pavo que es raro jugar un rookie rus y este pavo. Sí, sí, es raro, es raro. O sea, si juegas rookie rus vas a rookies, no hacerte un mega. Pero si llegas justamente con este a mega te juegas un level 4 que puede ser el garurumón de la colección que te juega, que te endereza uno. Entonces, pegas con este, te juegas el level 4, lo enderezas y no sé, está igual. Pero no se juega, se juega el metalgaruru en azul. Vale. La primera carta de este sobre me ha hecho bastante feliz. El Volcán y Dramón. Esta carta es muy, pero que muy top. Que entra en prácticamente, lo puedes meter en prácticamente todos los mazos. Bastante feliz. Pagumón. Otro Greymon negro. Genial. Maravilloso. Mucho mon. Forbidden Temptation. Hay Andromón. Que era un Dramón que creo que no lo tenía. Creo que no me había salido. Dramón. Muy buen huevo. El mejor verde. ¿Puede ser? Dime, no digas huevo, tío. Tío, es el huevo. Es el mejor huevo. Es un huevito, gente. Que tiene huevito. ¡Pum! Este me ha dolido, eh. Este me ha dolido. Está doliendo, eh. Es que las dos... Es el problema, ¿no? De abrir un par de cajitas. Y es que esto puede ocurrir, ¿no? Pero ya... Rosemón repetida. Metal Garolumón repetida. Duele. Duele... En el peor de los casos te sale el alternativo repetido y es el Omegamón. O sea... A ver, eso sería increíble. Por eso, por eso. No tendría ningún tipo de quejas al respecto. No se enfoca. Enfócate, por favor, Garolumón. Ahí está. Es que es muy bonito. O sea... Cinco papitos. Quiero decir, por mucho que tal. Es muy bonito. O sea, es muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Genial. Lo guardamos. Lo ponemos guapo. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda una SR solo? ¿O dos? Creo que uno. Dos, creo. Dos o dos. Creo que dos. Y una alternativa. Estoy nervioso, eh. Lo que pasa es que... Lila se juega con el Piedmón, con la Lili. Es... Oh, por favor, un Piedmón. Por favor, un Piedmón. El alternativo está carísimo, eh. O el alternativo me da igual. Quiero lo otro. Es que el alternativo me parece muy feo, eh. Aquí los precios van por el arte o también por utilidad. Un poco... Un poco las dos cosas. Más por lo otro. Más por utilidad. O sea, a ver, más por utilidad. Pero... Es lo que hemos hablado. ¿Será Fimón? ¿Qué precio tenía? Ocho o nueve. No creo que valga eso. O sea, no creo que por valor. De la utilidad quizá valga eso. Simplemente por valor. Es que si quieres jugar a amarillo, te toca esa. No hay más. De momento, claro. De momento, por eso. Que si quieres jugar a amarillo, te tienes que pasar por el aro de pagar al Seraphimón. Es más, ¿potatos? ¿Hay un Digimon que se llama el Digimon? Sí. Y es muy chulo. Demondor. Es muy chulo. La carta es una locura. De hecho, tiene una secreta. Que la secreta de Lilith Mod sí que estaba muy... No, me gusta más la normal. Alternativa. Sí. Mira, Raremont. Que no me había salido nada más que uno la última vez. ¿Qué coño es esto? Una opción. Symphony número uno. Ne. Sí, venme. Ne. Ne. Madre mía, la que estoy viendo. Hammer, tú me dijiste que pusiese la papelera. Sí, he puesto la papelera, pero no ha funcionado. Han caído todos fuera. Mira, si te sacas ahora mismo, creo que te quedan dos. Uno, Nimon y un Pietmon. O una Lilithmon. Está sacada. A ver, la cosa es que hablemos de profit, ¿vale? En términos de lo que ha costado la caja y el profit que habríamos sacado de estas cartas. Entonces, posiblemente, si vendo todo, me saco para comprarme otras dos cajas. Fácilmente. Fácilmente. De nuevo, no penséis tampoco en eso. Sí que es cierto que para... Si por lo que sea tampoco contáis con mucho dinero, a lo mejor el vender las cartas os hace poder pillaros otra colección. Y eso está bien. Pero, de nuevo, pues bueno, os puede venir bien. Para que tengáis en cuenta el valor de las cartas, lo que puede serviros para ir comprándonos más colecciones y demás. Que supongo que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Hacemos el contra gafe? A ver, sorprende. Vamos a pedir que nos salga Garudamón, que vale un eurillo. Oye, Garudamón, te prometo que no le hago asco a Garudamón, ¿eh? Bueno, pues que nos salga Hércules Cabotirimón, que vale tres. Pero eso ya no me gusta tanto. Y a ver si así nos sale el puto Megamón de setenta y pico pavos. El Omega, que estaría muy bien. Estaría muy, pero que muy bien. Aquí tenemos la rarita, otro huevito ahí. ¡Pum! Infinite Canon. Se está guardando para el final, ¿eh? Lo estoy pasando mal. Lo estoy pasando mal. Es decir que soy como tú. O sea, yo cuando digo el precio, no lo digo para vender. Lo digo porque yo que soy coleccionista, si no la saco es lo que me tengo que gastar en completar la colección. Hay que tener en cuenta que para la gente que quiera toda la colección, ya sea para jugar o para simplemente tenerla en un álbum, pues oye, si yo, que me ha faltado a lo mejor el Galanmon, que es posiblemente de mis cartas favoritas, pues yo me voy a tener que comprar el Galanmon si no me abro más cajas de estas. Entonces, ¿cuánto me va a costar el Galanmon? 20 pavos. Pues que hago, pues vendo esta, 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 esta y me sale a cero, ¿sabéis? Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero bueno, también puedes tirar con lo que te vaya saliendo, ¿no? También puedes tirar, a ver qué... ¡Ay, perfecto! Oye, auténticos locos, recordad, exclamación, cartas, exclamación... ¡Uh, Volcán y Dragón! Creo que es el cuarto ya, genial. Arma de Yemón, genial. Hit-ho, vaipa, Gudmon, Blocker, genial. Es la Zangemon, creo que también es el cuarto, así que perfecto. Terror Castery, Yemón, ¿vale? Ya digo, se guardan para el final. ¿Va a salir la secret al final? Me va a doler, ¿eh? ¿Cuánto queda? Que eran... Cuatro sobres, ¿eh? Cuatro y mínimo tres. Se supone que tiene que haber una CR y dos CRs. Yo creo que una ya. Creo que dos. Bueno, ojalá. ¡Ojalá dos! Ojalá, ojalá. Un sobre queda para los subs. ¿Qué pasa? ¿Que no he leído? ¿No he leído? A ver, vamos allá. Dos mon. Póngate, gracias. Vas a tener que editar esto. Es lo que hay, es lo que hay. A ver, el que me jode es el otro. Porque el otro fue de locos. Y que se vea tan mal, que se vea tan chinchun como se vio, pues me duele, la verdad. Baja un poco las manos. O sea, lleva atrás un poco más para atrás. Para atrás, para atrás. Ahí. Ahí, perfecto. Porque la otra, obviamente, la otra, obviamente, abrir un Omegamon secreto, que era la carta más chula, por lo menos para mí. Y encima la carta más cara del set. Pues joder. Joder, joder. Cerberusmon como rara, tercer Cerberusmon que tengo. La secreta. Pues ya no hay artes alternativos. Ya no hay artes alternativos. MetalGreymon muy a lo clásico. Es el normal esto. Un MetalGreymon muy clásico. Pero ahí está la secreta. Ya no hay artes alternativos, gente. Ya no hay artes alternativos. Pero muy bonito, de verdad, muy bonito. Obviamente esto se enfunda. Obviamente esto se enfunda. Y se guarda bien. También muy útil. WarGreymon se juega. O sea, MetalGreymon se juega. Securitate más dos. Nada, nada. Pero esta chinchuna más no poder. ¿Por qué? Porque cuando pegas pierde cinco de memoria. Ah, claro. Claro. Es que chequea dos cartas de la security. Pero claro. Complicado. La idea es que este MetalGreymon es que está menos muerto. Es el virus. O sea, entonces está descomponiendo. Entonces cuando pegas, como que te mueres y pierde cinco de memoria. O sea, es un... Me gusta. Me gusta que tiren de lore. Me gusta. Sí, sí. Pero ahí está. Miradlo. Está en la carta secreta. Hemos sacado el... ¿Cuál ha sido la primera? Ah, sí. El Galandmon. Estas han sido las cartas más raras del... Que nos han salido en esta apertura. Estas dos. No nos va a salir nada más tocho que esto. A priori. Hombre, si sale el Galandmon ese... El Galandmon, perdón. Si sale el Omnimon SR, aún es mejor que estos dos. Aún es mejor que estos dos, ¿eh? ¿Te la vas a enfundar? Así es. Sí soy. Pero bueno, tres sobrecitos, Hammer. Tres sobrecitos. Teoría de ativo. Mínimo una SR. Mínimo una. Eso es seguro. Yo creo que mínimo una. Si te sale el Omnimon SR, aunque sea, ya está salvado. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Sin duda. Los Megamones, que eso, para tener el playset... Porque el playset de Omegamon es complicado de tener. Pero en sí, dos Omegamon en una baraza está bastante decente. O sea, no hace falta tener los cuatro. Obviamente, si tienes los cuatro, es mejor. Porque das un poco más de miedo, la verdad. Pero bueno, el otro Megamon. Aparte de que me parece también muy, muy, muy bonito. De hecho, me atrevería a decir que me parece más bonito que el secreto. O sea, que el de after alternativo es que sigue siendo igual de bueno, ¿no? Vale. El cuarto Magna Dramon, creo. Greymon. Warlordmon, como rara. Y Garudamon. Vaya. De verdad. Feliz. Feliz. Extrañamente feliz. En serio. No lo tenía. Así que yo me voy contento. En el peor de los casos, ya no nos quedan cartas raras por sacar. Como SRs. Pero de igual manera me voy muy contento. Bueno, sigo sin el maldito Galatmon, ¿eh? Hammer. Para el tirano se utiliza el Garudamon. Genial. Si te quieres hacer un mazo low cost, los tiranos. ¿Te has salido taiga? Tengo como dos. En esta apertura no, pero tengo dos. ¿El tamer, el taiga? Sí, sí. Tengo dos. Pues ya está. Puedes jugar tirano, ¿eh? No es caro y, ya te digo, con dos taigas y un par de tiranos que son baratos, como son cartas normales o raras, a lo mejor te vale 10 euros la vara. Pues eso, gente. Yo creo que no nos quedan más súper raras. Ojalá me equivoque. Nos quedan dos sobres por delante. Pero, de momento, pues bueno. Aún así, Garudamon. También. Bastante bonito. Ahí está. Muy bonita. Y no la tenía. Que es lo que importa. Lo importante es que no la tenía. Eso es lo mejor. Toma por culo la caja. Ya no la queremos para nada. Nos quedan los últimos dos sobrecitos. Y tengo miedo. Ojalá tenga otra CR, tío. Sería muy bonito. El Galamon, ¿eh? El Galamon. O la Lili. Es que me quedan las gordas, ¿eh? Me quedan las... El Belzemón. Es que esas cartas no las he abierto aún. Belzemón es secreto. O sea, ese ya está... Belzemón no hay ninguna versión... Es verdad, no hay ninguna versión SR. Las dos son... Tanto la secreta como el arte alternativo son secretas. Claro, claro. Quentaurosmon también está muy chulo. Es amarillo, no se juega, pero es muy bonito. Eso te lo arroja. Ya no confío. A ver, a ver. Kimeramon, genial. Genial. Y Tiranogon. Estamos hablando de los tiranos. Y último sobre. The Last Pack. Como diría mi querido amigo... Simple and Lucky. The Last Pack of the Destiny. Pero me da a mi que el Destiny y mis huevitos. Me da a mi que el Destiny y mis huevitos. Hammer. ¿Fudomon lo tienes? Fudomon no lo tengo. No me ha salido ni un Fudomon, tío. Si te sale, también está bien. No me ha salido ni un Fudomon. Bastante doloroso. Metal Greymon, negro. De nuevo, genial. Confía en el corazón de las cartas. Yo estoy confiando. Lo tengo ahora mismo... Lo tengo ahora mismo... En el puto pecho. Menos mal. Menos mal. Si no, mal rollo. Tatatán. 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 Ah. Tanemón. Genial. Bueno. Bueno. No es tan mal. Bueno. No es una CR. Pero es muy, pero que muy top. No es una CR. Pero es muy, pero que muy top. ¡Cogerte! Hoy no ha salido tan bien como el otro día. Hoy no ha salido tan bien como el otro día. Pero en general contento. Han salido bastantes cartitas que no tenía. Sobre todo ese Galanmon. Pero me da rabia, tío. Porque el Galanmon que me gusta es el otro. Me gusta más el normal que el alternativo. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero alternativo por lo que estaba comentando antes. Si me tengo que comprar uno, prefiero comprarme el barato antes que el caro. Eso sí que perdón. ¡Gracias! ¡Gracias!